La francesa Camille Lorenz escribió un libro que ha causado cierta controversia, incluso más en las mujeres mismas, que es la parte que me llama la atención. El libro se llama Clara y Claire, que incluso Juliette Vinoche, esta actriz francesa, fue la protagonista. Ustedes pueden ver la película, la pueden buscar, se llama Clara y Claire. No está en Netflix, pero creo que está en Amazon, la pueden conseguir allí, incluso hay sitios donde uno puede bajarlas. Ustedes nada más ponen Clara y Claire y les aparece. Y el tema es muy interesante porque es la vida de esta mujer, que su esposo básicamente le es infiel como una mujer más joven. Y ella toma la decisión de buscar una pareja joven. Entonces se mete en las redes sociales, hace un perfil, se baja la edad y aparentemente pasan una serie de situaciones. Pero se hace esta pregunta, o ella le hace esta pregunta a sus lectores. ¿Pueden las mujeres ser objeto de deseo después de los 50 años? Entonces, muchas decían, oye, yo creo que ya una mujer después de los 50 años se tiene que dedicar al hogar, se tiene que dedicar ya, o sea, olvidarse de ese aspecto. Y yo digo, bueno, realmente a veces nosotras las mujeres somos muy fuertes con nosotras mismas. Entonces, fíjate que los hombres no atacaron tanto a esta escritora como a las mismas mujeres. Y sencillamente hoy en día eso ya está como un poquito mandado a recoger porque incluso las mujeres de 50 se ven mucho más saludables o en mejor estado físico que algunas mujeres de 30 e incluso de 20. Y a eso encima le da la experiencia, ¿no? Sí. De una mujer de 50. Yo creo que a veces las mujeres caen en la trampa de pensar que el hombre es bastante exigente. La empresa Virgin, esta empresa que siempre está tratando de, no sé, de llevar la tecnología más allá. Una, tiene esta empresa que se llama Hyperloop, o yo no sé cómo lo pronunciarías tú, Mateo. Hyperloop. Hyperloop. Así se dice. Y son unos, es un sistema, hagan de cuenta como una aspiradora, que lanza a 60 millas por hora estas cabinas, y que aparentemente podría acortar las distancias de ciudades, de ciudad en ciudad. Ellos están localizados en Los Ángeles y bueno, se están haciendo ya las prácticas y realmente si se logra, digamos, imponer este tipo de vehículo, las distancias van a ser de cuestión de horas entre Washington y Los Ángeles, pero claro, la infraestructura de veces no es cualquier cosa, ¿no? Pero, ¿cómo es el transporte? Parece como una bala, la estamos mostrando incluso, tiene forma de bala, incluso las personas que forman parte del proyecto, estas dos, ellas fueron los primeros tripulantes, y tú sabes lo que es estar en algo que va a 600 millas por hora. Aparentemente no se siente nada, porque no tropieza, va por un túnel, va por un túnel, y bueno, la experiencia debió ser algo gratificante, sobre todo para ellos que han dirigido este proyecto. Escuché esta historia muy interesante, de unas gemelas en Indonesia, que ya en Asia, que fueron separadas básicamente a los dos meses, entonces lo que pasa es que sus padres eran inmigrantes a Indonesia, y las gemelas nacieron allá, pero los padres se tuvieron que regresar a su país natal. ¿Qué era cuál? No, no recuerdo cuál, creo que otra de esas islas pacíficas, por un familiar que estaba enfermo. Entonces, ellas básicamente, una se quedó con unos vecinos, y otra con otra familia, y los padres creo que nunca pudieron regresar. Y perdieron el contacto. Perdieron el contacto. De pronto, una de ellas está usando esta aplicación TikTok, y ve una personaje de TikTok famosa, y ella dice, oye, nosotras... Podríamos ser hermanas. Podríamos ser hermanas. O sea, el parecido era tan fuerte que ella se quedó como... Un shock. En un estado de shock, entonces ella contacta a la pelada, que ella ve en TikTok, se encuentra, ella, la que estaba en TikTok, se toma un tren a donde está la hermana, y se encuentra, y descubren que son gemelas. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, que eso suceda, las probabilidades son algo impresionante. Impresionante. Definitivamente el destino estaba escrito para que ellas se encontraran en algún momento. Y eso es lo bello del internet. Muchas cosas inesperadas pueden pasar. Muchas cosas buenas y malas también. Y hablando un poquito de tecnología, tema que a veces tenemos olvidado, pero el PlayStation 5 se lanzó en muchos países del mundo el día de hoy. Eso ha sido la locura. Está supremamente agotado. Quizás cuando ya la cosa esté como más calmada podemos hacer la prueba en vivo en satélite. Pero lo que hicieron los ejecutivos de Sony, obviamente una empresa japonesa, es que llevaron el PlayStation 5, antes del lanzamiento, a un templo en Tokio, que tiene más de mil años. Y ellos llevaron al producto para consagrar el producto y como para purificarlo. Y aparentemente esto es una tradición que tienen los japoneses. Que, por ejemplo, si tú estás perdiendo tu celular bastante o te lo roban bastante, has sido atracado muchas veces, compras un celular nuevo, vas a este templo y purificas el celular para que no se te pierda de nuevo. Oye, eso sería, eso traduciría en Colombia o en Barranquilla a esas limpias que dan con los palitos de matarratón. Exacto. Básicamente tú te refieres a eso. O sea, yo recuerdo que, ay, que esta persona tiene mala suerte, te tiene que quedarse unos baños con matarratón y le pegas así con las limitas. Unas limpias. Para evitar la sal. Unas limpias. Exacto. Se llama así, Guti. Sí, limpias. Y bueno, y a veces cuando el niño se portaba mal, le daban una limpia. Una limpia. Entonces yo lo estaba, me pareció curioso, imagínate, llevar un producto electrónico a un templo también. Una mezcla entre el pasado y el futuro. Y vamos a ver si este nuevo producto de Sony tenga éxito. Cuando James Rodríguez se estaba motilando, hizo un en vivo. El que lo estaba motilando es el utilero, Amaral. Y hizo un en vivo con su hija Salomé. Salomé. Y le prometió. Fue un en vivo muy corto, de cinco minutos. Mientras que lo estaba motilando y le hacían el cortecito. Porque siempre, previo a un partido de Colombia, le decía James, y él se motila con Amaral. Le hacen un corte. Entonces James se conectó a la transmisión en la que participó Salomé y su mamá Daniela Ospina, hermana de David Ospina. Entonces, él le prometió a su hija Salomé que él iba a hacer esta tarde dos anotaciones y se lo iba a dedicar. Esperemos que cumpla. Bueno, ahí están los dos goles que dijo uno de nuestros oyentes. Dos a uno. Lo único que... ¿Será que van a hacer? Dejame. ¡Gracias! 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 Gracias.